Y para todos los amigos camioneros que recorren las rutas de nuestro país desde Galupá, Misiones, el abrazo musical del grupo Los Bohemios La carga está lista y enseguida ya salgo otra vez a viajar Ya ronco un motor de madrugada avisando que no hay hora de llegar Si paro un minuto fue a pedirle a San Cristóbal que bendiga mi alma Dijo con cuidado en el volante y si en el fondo tengo prisa de llegar Yo voy viajando en los caminos, llevando a cuesta mi destino Arriba de mi camino Sé, no va a ser fácil la jornada, me voy pensando en mi amada Con mucho amor en el corazón A veces me detengo en los caminos Lluvia, tormenta o a veces cerrazo Transporto por este país entero De palmo en palmo voy cortando este suelo Me encuentro mis amigos camioneros Y la parada va a ser de aquella estación Alguien pasa la mano de una guitarra Y todos juntos cantamos esta canción Yo voy viajando en los caminos, llevando a cuesta mi destino Arriba de mi camino Arriba de mi camino Sé, no va a ser fácil la jornada Me voy pensando en mi amada Con mucho amor en el corazón Arriba de mi camino Gracias por ver el video.